Con un alcance operativo a nivel global, la firma estadounidense AP, con su razón social en nuestro país como GSI Cumberland de México, ofrece a los porcicultores diversas opciones de construcción y equipamiento para todas las fases de producción. Nos dedicamos a la fabricación de todos los equipos para la industria porcícola, así como últimamente estructuras, formamos o fabricamos todos los componentes de las granjas, sitio 1, sitio 2, sitio 3, desarrollo de reemplazos. En porcicultura.com platicamos con el equipo de trabajo de AP para entender cómo, desde el inicio de sus operaciones en 1998 en Querétaro, contemplaron esta ubicación como estratégica para el suministro referente a equipo para todos sus clientes. Desde, no sé, descargadores, flechas, aspas de un extractor, etcétera, controladores y así como ciertos productos de entrega inmediata como extractores, comederos, chupones, etcétera. La fuerza corporativa del capital humano presente en AP puede contar entre sus filas a especialistas en cada una de las áreas de trabajo. Realmente mi función es acercarme al cliente desde cero o realmente darle su seguimiento a través de los años. Estoy a cargo de cotización, diseño de proyectos, la administración de los mismos, las entregas a los clientes. Y para esto, la representación regional juega un papel muy importante. En general tenemos también representantes en diferentes zonas, noroeste, centro, en el sureste. Aquí en AP estoy seguro que hay tres factores que nos definen, nos diferencian bien de la competencia. Uno, es ese mismo que te comento, la relación calidad-precio. Realizamos todo el proceso y te damos realmente un precio de lo que te va a salir todo un proyecto o cualquier producto. Dos, la capacidad de respuesta que nos brinda este enorme almacén. Que nuestro almacén cuenta con tres bodegas. Tenemos cualquier tipo de refacción, tenemos entre 800 mil a un millón de dólares de mercancía, siempre de manera permanente para tener cualquier refacción. Y tres, sería el sistema o el servicio más bien postventa que le otorgamos a todos nuestros clientes. Por ello tenemos un equipo de soporte técnico muy capaz, el cual consiste en apoyar durante la instalación, supervisiones, asesoramiento. Una vez en el arranque de los proyectos, va y capacita al personal que va a manejar a los equipos y posterior a ese, da solución o apoya en la solución de los problemas que surjan en las granjas. Por ejemplo, tenemos también equipos para gestaciones en corral, las máquinas de alimentación. Solamente que AP trata de buscar el sistema más básico o más fácil de manejar para así aumentar la producción del sitio. Con una tendencia en la que México produce uno de cada 100 kilos de carne de cerdo en el mundo. No se aprecia ningún tamaño de productor, tenemos desde los más grandes, trabajamos con medianos y pequeños productores. Y una gama de productos para equipar las explotaciones porcícolas. También tenemos, dígase comederos, dígase cajas dosificadoras, sistemas de ambiente controlado, ventilación, paredes húmedas, bioseguridad también y controles de última generación, que son los que hemos estado promoviendo últimamente. En AP también echan mano de sus diferentes fábricas, constructoras y líneas operativas para conformar un abanico de opciones para la tecnificación en la porcicultura. Pertenecemos al grupo GSI AP. Estas entidades son las fábricas, en este caso, de Estados Unidos. También complementamos las líneas con nuestra fábrica de GSI Brasil, las estructuras de GSI Malasia, etc. El mensaje que envían desde AP es claro. En el sentido de ser una opción confiable para el desarrollo de un proyecto porcícola en cualquier parte del país. Es un orgullo estar en esta empresa, es una empresa comprometida con el productor, que se esfuerza por tener los más altos estándares de calidad en sus productos. Amigos de Porcicultura.com, los dejamos con la invitación que hacen desde la gerencia de proteína de GSI, para seguir formando parte de la cadena de producción de carne de cerdo en nuestro país, la construcción y el equipamiento de las explotaciones. Nos vemos en la próxima. Únicamente que nos consideren los clientes que hasta ahorita no han establecido un negocio con nosotros, que nos pidan con toda confianza cualquier desarrollo de proyecto, no importa el tamaño de estos proyectos, estamos a sus órdenes.